Vamos ahora con nuestra compañera Claudia Álvarez, que nos trae información sobre la muestra Mártires de Uchurajay, desde la Galería de Exposiciones del Convento de San Francisco. 36 años han pasado del fatídico 26 de enero de 1983, en la que 8 periodistas se subían murieron en la comunidad de Uchurajay, en Ayacucho, y precisamente con esta exposición fotográfica se les conmemora. Una exposición fotográfica en su memoria, organizada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. En esta exposición fotográfica vamos a poder ver la serie de hechos que se suscitaron este 26 de enero de 1983 en Uchurajay, desde la muerte de los periodistas, el hecho de haber encontrado sus cuerpos y la posterior comisión de investigación que se montó en 1983. Y precisamente tenemos con nosotros al vicepresidente de la Asociación Nacional de Periodistas, José García Sosaya, que nos va a dar mayores detalles sobre esta muestra. Muy buenas tardes. Se cumple 36 años de la matanza de Uchurajay. Justamente todos los años la Asociación Nacional de Periodistas del Perú realiza diversas actividades con la finalidad de poder recordar a los 8 periodistas y un guía que fallecieron en Uchurajay. Y hoy iniciamos estas actividades de recordación justamente con esta muestra fotográfica, 36 años de impunidad, que la estamos llevando a cabo justamente en la galería del Museo Santo Domingo. Y que se va a pasar abierta esta muestra de lunes a viernes de 9 y 30 hasta las 5 y 30 hasta el 29 de enero. Es una colección fotográfica importante, ¿no? Sí, es importantísima. ¿A quién pertenece esta colección? Es importantísima. Estas son fotos de diferentes fuentes, ¿no? Tanto de la Asociación Nacional de Periodistas Propias como también de medios como La República, como el de Anemarca, ¿no? Que proporcionaron las fotos que permitieron que el Perú, que permitieron que periodistas, que estudiantes de periodismo, ¿no? Sepan paso a paso qué pasó con los periodistas, ¿no? Qué ocurrió con ellos, ¿no? Y eso es lo que estamos dando a conocer en esta muestra fotográfica. Lo importante es que aquí el público va a poder observar el antes, durante y después de la matanza de Uchuracay. Sí, porque también tenemos, si ustedes ven acá, tenemos también al presidente de la comisión que el señor Belagunde furjó, que fue el señor Mario Vargas Llosa, ¿no? Y que fue quien dio a conocer acerca de lo que ellos habían descubierto en Uchuracay. De lo cual, como dijo el compañero Francisco Camborda, 17 fueron los detenidos, pero 3 fueron los que fueron traídos a Lima y sentenciados, ¿no? Para esta nueva generación, tal vez, de personas que se enteran a través de estos tipos de conmemoración de eso, ¿quiénes fueron los periodistas, los periodistas destinados? Fueron hombres de prensa que siempre buscaron la verdad, ¿no? Dentro de ellos tenemos a uno muy joven, que es Jorge Luis Mendíbil, que era estudiante de la Universidad de Isabel, en ese momento era Escuela de Periodismo Jaime Rosati Mesa, que tenía 23 años, era muy joven, el más joven de todos, ¿no? Y en una persona que tenía en las venas, ¿no? Ese ímpetu del periodista, que busca siempre, ¿no? Obtener la verdad, obtener información para dar a conocer al pueblo, ¿no? Eso es lo importante de estos periodistas, que siempre fueron personas importantes, porque siempre estuvieron en busca de la verdad. Y hubieron reporteros gráficos como Sedano, como Jorge Sedano de la República, quienes a través de sus fotos daban a conocer justamente los tipos de informaciones. Por eso es que se descubre, más adelante, más adelante se llegan a descubrir ya los rollos que Willy Reto pudo lograr tomar estas fotos, que se dieron a conocer, ¿no? Y por eso es que hay una especial, una especial recordación hacia Willy Reto, porque fue uno de que, a pesar, a pesar del mal momento en el que estuvo, no paró de ser periodista y siempre siguió tomando sus fotografías hasta el último momento. Muchas gracias. Hemos conversado con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Periodistas, el señor José García Sosay. Así que, si quiere conocer parte de la historia y, sobre todo, recordar y no repetir la historia, tenemos que venir a la sala de exposiciones del convento de San Francisco. Esta es la información que tenemos. Adelante. Gracias.